Una palomita blanca de piquito colorado Ayer yo la vi llorando en las sombras del guayabo Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su nidito Currucú, 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 que volviera su nidito Currucú, currucú, que volviera su nidito Música Blanca palomita vuela, vuela por esa pradera Aquí me está esperando, aunque de dolor me muera Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su nidito Música Música